Ana Cristina Olvera ya está lista para llevarnos de viaje por las redes, pero con información interesante, entre otras cosas, sobre una ciudad fantasma. Muy buenos días, Ana. Cuéntanos, ya nos tienes esta mañana. Así es, Omar. Muy buenos días, Patti. Me da muchísimo gusto saludarlos a todo el equipo de México al Día y a usted en su casa. Quiero comentarle precisamente de este proyecto, que es como una ciudad fantasma. Se llama Site City y se desarrollará en Nuevo México, en Estados Unidos. Se trata de esta ciudad que será creada con el objetivo exclusivo de servir como un laboratorio a escala real para probar nuevas tecnologías urbanas. Su nombre, Site, responde a las siglas en inglés de Centro para la Innovación, Prueba y Evaluación. Sistemas de transporte inteligente, fuentes de energía alternativas y telecomunicaciones son solo algunas de las áreas que podrán ser evaluadas en esta ciudad laboratorio que ocupará unos 40 kilómetros cuadrados. El proyecto es promovido por la empresa Pegasus Global Holdings y requeriría de una inversión inicial de 600 millones de dólares, pero podría llegar hasta los mil millones de dólares. Tendrá incluso un campus dedicado exclusivamente a la investigación, en el que esperan contar con distintos tipos de laboratorios públicos y privados. Por supuesto que hay opiniones a favor y en contra de este proyecto. Las opiniones a favor es que, pues imagínense, sería una ciudad, un laboratorio, casi un parque de juegos para los científicos, para probar cualquier tipo de tecnologías que se puedan aplicar a las ciudades. Pero, por el otro lado, pues al estar completamente deshabitada, también hay muchos inconvenientes en cuanto a cómo funcionarían dichas tecnologías, ya que se apliquen en una ciudad que tenga el flujo regular de sus habitantes. Así que ya veremos cómo funciona este proyecto, muy interesante sin duda. Y una compañía de nombre Roar for Good, dedicada a prevenir las agresiones físicas, lanzó como primer producto a Atina. Un pequeño botón que se puede poner en el cinturón, en la solapa o incluso colgado, como dije, cuando se presiona, suena una alarma y envía mensajes de texto con la locación del usuario a contactos de emergencia previamente elegidos. Planean que esté listo para lanzarse en marzo del próximo año de manera internacional. Por supuesto, está dirigido sobre todo a mujeres que tienen que pasar por algunas situaciones como caminar solas a casa o simplemente para estar prevenidos. Esta compañía además planea donar el 10% de su campaña de recaudación de crowdfunding, que ha sido muy existosa hasta el momento a la fundación One Love, que se dedica a educar a las niñas sobre la violencia en el noviazgo. Por supuesto, genera controversia que se generen este tipo de productos para combatir, por ejemplo, las agresiones sexuales, en vez de que se ataque directamente a la educación y que no sucedan este tipo de ataques. Pero esta organización plantea que su objetivo principal es involucrarse en más temas precisamente de educación para evitar desde la raíz este tipo de conductas. Sin duda, otro producto interesante para esta problemática que se sufre en gran parte del mundo. Y Google anunció que a partir de esta semana los usuarios de Inbox recibirán una actualización que trae consigo una función que se llama Smart Reply. Y bueno, si creían que ya se nos hacía demasiado fácil la vida con nuestros teléfonos inteligentes y demás gadgets, ahora Google hará sugerencias de contestación a los correos electrónicos que se generan automáticamente gracias a un algoritmo que toma en cuenta el contenido de los correos que nos han enviado y que no hemos contestado. De acuerdo con Google, Inbox detectará de entre todos los e-mails que nos han enviado, cuáles requieren una respuesta a una pregunta y a partir de ahí entregará tres posibles contestaciones. También podemos elegir una respuesta y modificarla antes de enviarla. Con esto se busca que los usuarios de Inbox contesten más correos sin tener que esforzarse demasiado. Será como traer una secretaria en nuestro teléfono o en nuestra computadora que nos va a sugerir cómo contestar los correos o incluso ya contestarlos por nosotros con toda la información que puede recopilar de correos y conversaciones anteriores. Sin duda es una propuesta interesante y que podría hacer a muchas personas más productivos. ¿Usted qué opina? Esta es la información el día de hoy. Nos vemos mañana.